Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Patricio Borghetti muestra mejoría y Odalis Ramírez le dedica tierno mensaje. Ante las palabras del conductor, Odalis Ramírez le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. Como recordaremos, hace una semana Odalis Ramírez y Patricio Borghetti anunciaron en redes sociales que habían dado positivo a la prueba, hecho por el que fueron puestos en cuarentena absoluta. Ahora, el cantante compartió una grabación en la que destaca los avances que ha tenido tanto él como su prometida Odalis Ramírez. A través de su cuenta oficial de Instagram, el también conductor detalló que siguen las buenas noticias para ellos, ya que él en particular no presentó síntomas y lo único que sufrió fue la pérdida del olfato, el cual ya recuperó casi en su totalidad. Seguimos con buenas noticias, ya muy recuperados. Yo estuve prácticamente asintomático, salvo la pérdida del olfato. En las notas que yo leí, les comento, no se sabía si era reversible y déjenme decirles que creo que sí, porque he recuperado parcialmente mi olfato, no al 100%, pero ya está en un 60% y estoy muy contento porque sí me había preocupado, indicó el conductor. Con respecto a la evolución que ha tenido Odalis Ramírez, quien sí presentó síntomas como tos seca y problemas para respirar, afirmó que también se va recuperando satisfactoriamente. Odalis está súper bien, ya no le falta el aire, ya empezó a hacer un poco de ejercicio, por eso también estoy súper contento. Patricio destacó que no solo ellos ya están mejor de salud. También habló de cómo llevan junto a sus hijos Gia, Rocco y Santino, a quien procreó con Gretel Valdés, el asunto del aislamiento. Los niños están súper bien. Creo que a estas alturas nos está costando más tener a tres fieras encerradas con lo del aislamiento forzoso que la enfermedad en sí. Tratamos de ponerles tareas y mantenerlos ocupados, prosiguió el conductor. Ante las palabras del argentino, Odalis Ramírez se unió a los miles de comentarios que le llegaron y reaccionó con un romántico mensaje. Te amo, guapo mío, junto a un emoji en forma de corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!